Desde la semana pasada se llevó a cabo el discurso anual sobre el estado de la ciudad de Little Rock ante una multitud en el Museo de Bellas Artes de Arkansas. Durante el discurso, el alcalde de la ciudad renovó el llamado a un aumento del impuesto sobre las ventas para respaldar la seguridad pública, infraestructura pública, parques y el puerto de Little Rock. Rolando Ochoa nos tiene el resumen. El alcalde de la ciudad de Little Rock, Frank Scott Jr. renovó el jueves su llamado a un aumento del impuesto sobre las ventas, que según él es necesario para que la ciudad alcance nuevas alturas. Esto durante el discurso anual sobre el estado de la ciudad. La propuesta se centrará en la seguridad pública, la infraestructura y el puerto. Para obtener resultados aún mejores, nuestro departamento de policía necesita nuevas inversiones en tecnología e innovación. Nuestros residentes merecen mejores calles, aceras y drenaje seguros. Los jóvenes de esta ciudad necesitan una oportunidad para mostrar sus habilidades atléticas aquí mismo, en casa, en lugar de viajar para asistir a torneos cada fin de semana. El alcalde también dijo que en el 2023, Little Rock representó el 59% de la creación de empleos en Arkansas. Nuestra inversión de $30 millones en el puerto desde el 2019 ha resultado en un impacto económico de $831 millones para nuestra comunidad. Una inversión adicional en desarrollo económico conducirá a un mejor rendimiento y mayores resultados. La seguridad pública volvió a ser la prioridad número uno del alcalde, celebró la disminución de homicidios en el 2023 y la incorporación de más operadores en el 9-11. En el 2024 quiere que la policía se encuentre en el área con mayor criminalidad y explicó cómo la ciudad ha estado trabajando con Entergy para agregar más alumbrado público. También anunció de una nueva iniciativa llamada Eyes on the Rock o Ojos en la Piedra. La ciudad proporcionará señales y apoyo a las empresas que se asocien con el Departamento de Policía de Little Rock para agregar acceso a cámaras en el centro de crimen en tiempo real. Usted puede ver el discurso completo en la página de YouTube de la ciudad de Little Rock en cualquier momento. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.